Hola amigos antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal en conspiraciones universales vamos a poder encontrar vídeos de misterio de conspiración de terror de cosas paranormales es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar vídeos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos el link va a estar en la descripción del vídeo y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado en 1979 las personas estaban reportando la aparición de una mujer fantasma se aparecía en muchos lugares a veces se aparecía en las calles de londres pero lo más impactante es que se aparecían las playas y atacaba a las personas y ahí es donde la gente se preguntaba cómo es que un ser espiritual podía hacerle daño si es un ser que no tiene un cuerpo mate pero la gente empezó a sospechar ya que una persona la cual fue atacada por esta mujer tocó a la mujer fantasma y se dio cuenta de que su cuerpo era mitad terrenal y fantasmal la policía investigó y se logró acceder a su historia se trataba de una mujer llamada urca que nació en 1952 ella se llamaba urca y su madre era una bruja satanista que se enamoró de un fantasma masculino esta mujer invocaba espíritus malignos hasta que un día conoció a un fantasma del cual se enamoró ese mismo día hizo un ritual para la luna para que la luna les ayudara a tener un hijo y de ese amor oscuro nació urca ella nació siendo una fantasma y su piel era totalmente pálida y transparente con manchas negras en los ojos y además ella podía traspasar paredes y desmaterializarse además al ser la hija de una fantasma esta era eterna es decir que nunca moriría sin embargo después de 1986 no se volvió a saber nada de ella pero se teoriza y existe una gran posibilidad de que esta mujer haya sido invitada a formar parte del club de los illuminati para dominar la tierra con sus perversos planes ya que esta mujer era considerada por las sociedades ocultas como una especie de diosa místic pero cuéntame en los comentarios si sabías que era posible que una persona naciera siendo mitad fantasma y humana al mismo tiempo